Tenemos a un partido que defiende al régimen de Franco presentando una moción de censura contra un gobierno legítimo. Tenemos a un diputado de ese partido diciendo que en la dictadura había elecciones pero que las ganaba siempre el régimen. Tenemos a los tres partidos de la derecha retirando las placas de un presidente y un ministro de la república que la defendieron frente al fascismo. Tenemos al PP bloqueando la renovación del poder judicial y los mensajes de móvil en los que reconocían que habían colocado a magistrados de su confianza en la cúpula judicial. Tenemos a la cúpula lanzando comunicados contra el gobierno de izquierdas pero no contra el bloqueo de la derecha. Tenemos a la audiencia exculpando a políticos por banquia y al supremo exculpando a la banca por las hipotecas. Vamos que tenemos la desgracia de vivir en un país donde la cloaca política, judicial, empresarial, policial y mediática blanquea el fascismo, encubre la corrupción y manipula la democracia mientras una ciudadanía aplaude la infamia porque la hacen los suyos. Lo tenemos todo, no nos falta de nada, nos falta un pueblo que se una para sacar de una vez por todas a este país de las sombras. Ahora carne cruda diario, solo si tú nos ayudas.